hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero compartir con ustedes este nuevo lanzamiento va a ser una colección de vídeos de nuestro maestro de línea el daishijan alejandro garcía de argentina muchos de ustedes lo conocen muchos de ustedes estudian con él tienen ese privilegio de poder estar en clase semanalmente con él bueno antes que nada quiero agradecer a ale por su voto de confianza y por autorizarnos o autorizar al canal y poder mostrar estos vídeos que él hace vídeos sencillos no tienen ningún tipo de trabajo especializado de dicción no simplemente son vídeos que él comparte con nosotros en los grupos en los que pertenecemos a la comunidad del grupo de yigiriutin bueno pues alejandro muy amablemente muy desinteresadamente los comparte con nosotros y nos dio su autorización para que pudiésemos difundirlos en el canal es un voto de confianza porque él sabe la finalidad que tiene mi trabajo de difundir de compartir y me llama mucho la atención esto porque estamos en una realidad en un momento en el que nadie quiere compartir nada en el que todos quieren pasar por encima de otros en los que quieren aparecer personajes auto idolatrándose y ese no es el sentido de las artes marciales yo no le veo ningún problema a que se difundan contenidos visuales por plataformas no le veo ningún problema a eso no veo que eso le vaya a quitar el trabajo a alguien por lo menos y se los voy a explicar de una manera muy sencilla nosotros podemos ver muchos vídeos y eso que garantiza muchos los ven simplemente ahí acostados y ya está chévere uno no me gustó lo critico y escriben ahí y ya y ahí no pasa el asunto muchos de pronto quieren intentar hacerlos en su dojo y más o menos lo trabajan y no lo logran es porque los vídeos tienen que ir acompañados del shiden del trabajo en el dojo del trabajo con el maestro entonces pues no tiene ningún misterio poner vídeos o mostrárselos a la comunidad porque finalmente a todos nos gusta ver y qué mejor que sea de buenas fuentes y qué mejor que sean vídeos que están avalados por nuestro instructor entonces pues me parece que es beneficioso para todos y vamos a seguir haciendo este trabajo entonces pues nuevamente este aclaro que esto es un trabajo de nuestro maestro el daishihana alejandro garcía y sobre el cual me ha dado su voto de confianza basado en el canal basado en el contenido que publicó basado en el manejo de las redes sociales en el trabajo cero y profesional que tenemos aquí en el canal recuerden que este es un canal donde buscamos difundir de buscamos compartir y siempre lo he mencionado no es solamente mi punto de vista no es el canal de john soto el mejor canal que hay john soto es el mejor nunca lo he dicho simplemente comparto mis experiencias comparto mis conocimientos de la manera más detallada posible muchos de ustedes no lo saben pero yo no casi que les puedo decir que en un 90% yo no preparo los vídeos los vídeos simplemente los pienso mientras voy en el carro digo bueno voy a grabar qué tema podríamos poner y se me ocurre algo básicamente son clases no es nada tan preparado así que digamos las personas que les gusta ver cosas muy especializadas y con efectos especiales y con dobles pues no lo van a encontrar porque realmente el contenido es muy espontáneo lo que salió obviamente pues yo tomo las mejores partes pero pues obviamente tenemos que tratar de que se vea algo serio pero así es tampoco las coloco como clases en vivo porque pues esto requiere un poco más de preparación requiere alistar el vídeo organizarlo ponerle música es decir ambientarlo corregirle color etcétera cosas que que conocen los que los que saben de edición y de cine pero es eso la idea es poderes entregar a ustedes un buen producto entonces pues los vídeos que se ven en el canal la mayoría no son preparados otros y pues de pronto hay que sentarse a estudiar un poco pero a lo que voy con esto es que de eso se trata de compartir no solamente tiene que aparecer mi opinión me gusta que interactúen como ustedes han visto en otros vídeos hay otros maestros hay colegas de otros países a nivel nacional también que pues hacen un muy buen trabajo y me gusta que ustedes lo puedan ver el canal es un medio de comunicación en el cual nos vamos a conectar en el cual podemos llegar a ver el trabajo de otras personas en otros países en el cual muchas personas muchos exponentes pueden también darse a conocer entonces pues nada esta es la buena noticia que les traigo hoy y sin más preámbulos vamos a revisar estas técnicas que nos ha proporcionado nuestro maestro espero les guste espero con esto poder seguir contribuyendo a la comunidad y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo la pierna se mueve, bloqueo, levantándome, ahora voy a generar un espacio para que pase la pierna y poder controlar, muevo al punto de que pueda liberar mi pierna, traza de poder patear, y ahí corteo en el tendón de aquí. Voy a explicar el movimiento de GED ANUNKE que se utiliza en Kyoto, yo estoy sentado, cuando viene la patada bloqueo y me levanto, entonces de esa manera el pie del cae en este ángulo y hasta lo puedo tomar, ahora importante es como voy a colocar mi otra mano para poder hacer un movimiento envolvente, es como si aplicara otro GED ANUNKE, entonces mi mano palma hacia arriba pasa por debajo de mi brazo y por arriba del pie de él, o sea que el pie pasa por acá, ahí, y ahora voy a hacer como si hiciese un GED ANUNKE, al mismo tiempo que camino, entonces ya mi pierna, la pierna de él, perdón, queda enganchada en esta mano, entonces uno, dos, y cuando hice este bloqueo genero un vacío acá para que el pie caiga hacia mi centro de gravedad donde lo soporto, y ahí meto un camino, y ya estoy acá envolviendo su pierna, tomo y y ahora lo barro para que el caiga y lo estrecho, ahí. ¡Gracias! y ahora lo voy a explicar, este lado, me viene a tomar de la chaqueta, que es catamune doy, voy a tomar con mis dedos de la parte interna de la chaqueta y con el pulgar del dedo bueno, voy a avanzar, golpeando mi SHUTOP, de manera tal que él gire la cara, bien, voy a desgarrar, tomo huyafu, y ahora voy a, como ha dicho nada más, y voy a patear con los dedos sin cohe, cuando cae, cuando abre, bajo un huyafu, ahora voy a tomar el codo y patanquear para desgarrar el codo y patanquear, bien, aquí vamos con el pulgar, y aquí vamos con Ahora lo que yo explico, me vine a tomar con las dos manos y en ese momento voy a generar un vacío, ahí, pa, vuelvo y ahora tomo su mano y voy a hacer Shikangel a la gana, como hago el Shikangel, tomo el hombro y voy a generar un desequilibrio, un obviado y ahora voy a patear en Kaku, Kaku es la parte interna de la pierna, ahora, palanqueo, voy a liberar donde voy a ir con el dedo pulgado, el empuje no es del brazo sino del cuerpo, ¿se entiende? Le vine a tomar de la chaqueta, yo voy a colocar la mano de esta manera presionando con mi pulgar en el dedo meñique al mismo tiempo que golpeo una Shikop, cuando voy a golpear el Shikop el antebrazo hace de un escudo y golpeo, cuando golpeo el Shikop a la sien tengo que girar su cabeza para que no vea mi movimiento, luego controlo con mi cómodo la articulación al mismo tiempo que voy a tomar su mano y cuando me levanto tiro de mi chaqueta para desgarrar el agarre, ahora voy a palanquearme al mismo tiempo que avanzo, pateo en Shiketsu y bajo al piso, cuando bajo con mi rodilla voy a la articulación del hombro, con mi mano voy a tironear hacia atrás la articulación del codo retorciéndola al mismo tiempo que presiono la muñeca y retorcio hacia adelante, ese es el control en Kazumi Dori de Takaio Shikop lo muestro del otro lado bien, vamos a hacer To Kaeshi, el oponente ataca, bloqueo, salgo, levantando la pierna izquierda y bloqueando como un Shodanuke al mismo tiempo que giro, lo muestro del otro lado yo golpeo, cuando golpeo, su cara tiene que mirar en otra dirección para que no me mire al mismo tiempo voy a introducir el dedo pulgar sobre la chaqueta, el mune de la chaqueta voy a presionar con mi mano y con mi rodilla voy a desbalancear para que caiga hacia atrás una vez que cae, voy a mantener una estrangulación con presión en el brazo y después de estrangular, giro y tenemos tres puntos de control rodilla en el hombro, estrangulación y palanca con mi mano tres puntos de apoyo los otros el género movimento tiempo mientras alla responder La siguiente técnica es karame doi, bukei ataka fudokei, salgo de la linea de ataque y voy a bloquear, punto importante, crucial es que voy a bloquear, tomo la muñeca haciendo un movimiento circular y al mismo tiempo que me levanto voy a tironear de la muñeca hacia mi cadera y mi mano va a tomar del hombro, esto tiene que ser automático. O sea, viene el golpe, uno, dos, y de acá se genera un vacío a través del movimiento de la pierna, tironeando de su muñeca para que ella vaya a lo mismo. Y lo mismo de siempre en la carga de Shiryu, son tres puntos de apoyo, tres puntos de control, rodilla en el hombro, mano en el codo y mano derecha en la muñeca. Presionando. No siempre son esos tres puntos, pero siempre son tres puntos de control. Bajo el pegado. Ichi, Ni, Sam. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.